¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como podrán observar, aquí tengo un hermoso pan de setas, el cual está contaminado por acá por arriba, pero, bueno, esto no sabía que lo estaba hasta hace poquito, ¿ok? Bueno, yo he estado muy ocupado con tareas y un montón de cosas de la facultad, y bueno, aquí tengo alcohol, aquí tengo agua oxigenada, y les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Les voy a decir de qué va el video. El video se va a tratar de cómo diferenciar entre cobweb y overlay, ¿sí? Resulta que ustedes, si están navegando y adentrándose en este hermoso mundo de los hongos, van a tener la misma pregunta que yo cuando empecé. ¿Qué supone que es cobweb y qué supone que es overlay? La verdad es que nadie te lo explica, todo el mundo lo habla, pero nadie sabe explicar, y bueno, como yo me di a la tarea de contaminar mis propias creaciones, pues bueno, tengo estas cosas como lo que sucedió. ¿Qué pasa aquí? La verdad es que estaba muy bien esterilizado, hice muy bien el cultivo, miren cómo está, está hermoso, pero se me contaminó porque aquí se le hizo una rajada. La verdad no sé cómo se le hizo la rajada, pero se le contaminó, y a partir de aquí comenzó un crecimiento, y de este lado se contaminó un poco de tricoderma. Ahí está un poco de color verde, y ahorita lo vamos a tratar. ¿Qué supone que vamos a hacer? Pues ni modo, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos las manos con alcohol. Yo tengo unas heridas aquí en la mano, pero pues ni modo, no tengo guantes en este momento, así que lo que voy a utilizar para esterilizar un poco lo que es el ambiente y pues todo lo que está aquí alrededor mío, va a ser el alcohol al 70%, no utilicen alcohol al 96% porque es muy volátil y no va a ayudar a mucho lo que es lo que es la esterilización parcial del lugar, porque lo que hace el alcohol no es esterilizar como tal, solamente es limpiar un poco de patógenos como lo que son esporas, bacterias, principalmente bacterias y levaduras, que las levaduras también son hongos. Ok, yo aquí, en estas dos partes tenía los servicios de ventilación, de este pan de setas. Este plástico no es esterilizable, así que lo que yo hice para esterilizarlo, esto después si quieren lo grabo para que ustedes lo vean, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que el ambiente está lleno de alcohol, la verdad el alcohol mata al micelio, así que lo que vamos a hacer es primero identificar dónde está el tricoderma, que es en la parte trasera, y vamos a abrir a la de una, a la de dos y a la de tres. Como podrán observar, el micelio es precioso, es hermoso y está contaminado de cobweb y tiene overlay. El video yo les había dicho que es identificación del cobweb y overlay, pero primero vamos a ver qué significa cobweb. Cobweb en inglés es telaraña, pero no es cualquier telaraña. No es telaraña que acaba de hacer una araña, es telaraña creada por cuando, como cuando tú estás lavando el techo de tu casa y que la telaraña está llena de polvo, es decir, una telaraña como olvidada, que ya no se utiliza, que está llena de polvo, eso es cobweb. Entonces lo que tenemos aquí es una amplia, amplia contaminación, que no me di cuenta por cierto, pero es una amplia contaminación de cobweb. Y el cobweb es un micelio, es un micelio aéreo de otro hongo que no es nuestro hongo. En este caso es tricoderma, aquí podemos observar que toda esta parte es una contaminación de cobweb, de micelio aéreo de tricoderma. ¿Cómo solucionar esto? La verdad está muy difícil, pero sí se va a poder, créanme. Miren, esto que le acabo de aplicar es agua oxigenada y quiero que lo vean de este lado. Ah bueno, antes de terminar de explicar el cobweb y de comenzar con el agua oxigenada, esto de acá que están viendo es nuestro hongo, nuestro psilocybe cubensis en este caso. Y eso de ahí se llama overlay. De hecho, overlay es cuando forma pedazos así grandotes, como plastas grandotas de micelio aéreo. Igual que esto, solo que la diferencia es que como el psilocybe cubensis no es un hongo que se expande a lo menso, es un hongo que va muy lento, pues no es, o sea, esa va a ser la principal diferencia. Y también la diferencia del cobweb es que es grisáceo, ¿sí? Porque es justamente el micelio del otro hongo. Y el overlay es estas bolas de acá, de micelio aéreo. ¿Por qué micelio aéreo? Porque la humedad en el ambiente aquí adentro es mucha, tanto que el micelio crece hacia arriba como si fuera, no sé, supongamos como si fuera una plantita, no crece hacia abajo, hacia los lados, sino crece hacia arriba, gracias a lo que es, pues, la cantidad de humedad, inclusive nutrientes que tiene el aire. Y bueno, voy a comenzar aplicando nada más y nada menos que agua oxigenada. Como podrán observar, el agua oxigenada está matando al micelio, porque es lo que hace el micelio de este horrible y hermoso hongo a la vez. Y tengo que colocar por todos, 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 todos lados. Lo que están viendo es que está burbujeando, ¿ya vieron? Es hermoso. Lo que hace el agua oxigenada es reaccionar con una enzima que oxida, creo que oxida, no estoy muy seguro igual y no me hagan mucho caso. No recuerdo, esto fue, esto lo vi en clases hace muchísimo tiempo. Y la agua oxigenada reacciona justamente con lo que es el micelio y lo elimina, simplemente lo destruye, destruye al micelio. Voy a echar de este lado acá mucha, mucha, mucha agua oxigenada, porque es justamente donde tengo aquí esta parte de tricoderma, que no creo que se expanda hacia abajo, ¿sí? También no olviden colocar agua oxigenada en las tapas. Esto realmente no va a afectar mucho a nuestro micelio de silocibe cubensis, pero sí va a eliminar a las hifas, al micelio, de el género tricoderma. Igual hay que tener mucho cuidado con no tener muchos excesos de agua, porque podemos llegar a pudrir realmente nuestro micelio. Y por último, y esto no es nada recomendable, es aplicar un poco en la capa de acá de arriba, alcohol. El alcohol sí va a eliminar inclusive el silocibe cubensis, eso sí es de ley. Pero nosotros queremos erradicar un problema que ya está muy difícil de erradicar, entonces, pues, no voy a escatimar nada en aplicar alcohol. El alcohol se volatiliza y va, no va a matar a todo el micelio. Si se dan cuenta, el micelio del silocibe cubensis es todo esto, todo esto, todo eso, y pues realmente creo que no va a llegar a mucho, a matar bastante. Pero bueno, hay que tener precaución como quiera, hay que tener cuidado. No sé si este pan de zeta se va a cuidar, pero por lo menos... No, no, perdón. No sé si este pan de zeta se va a recuperar, pero por lo menos ustedes ya saben la diferencia entre cobweb y overlay. Espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, por favor, aquí a Spoddy Man, Spoddy Man, como le quieran decir. Y pues... Aquí estamos, porque aquí fue donde nos puso la vida, como dice la canción. Hainos vidrios a todos, que les vaya bien, bonito día, bonita noche a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!